No, que venía saliendo del corralón y justo miro para allá y estaba, que había un acoprado que encuentra mal un camión mirando por allá. Cuando voy saliendo, no veo el, bueno, la chica venía de moto y tampoco me vio ella y tocó la punta del vehículo y cayó. O sea, ella golpeó contra... Golpeó la cabeza contra el suelo y agradecía que tenía el casco. Claro, tenía el casco. Y quedó mirada turrida, pero bueno, esperando a ver si... Vos salías y te tapabas la visión en el camión y ese tampoco se sorprendió, ¿cómo fue el caso? No, no, ese sombrero fue todo de repente, porque yo venía saliendo cuando veo, miro el camión nomás. Porque uno que vi que es la cola del camión, mirando para allá, y cuando veo, la veo encima ahí, aprieto los frenos cuando... O sea, ella se lleva por delante la parte delante del auto. La delante del auto. Bueno, ¿y cómo la viste a la piba? Asustada, ¿eh? ¿Cómo la viste? Asustada, con muchos nervios y agradeciente que tenía el casco, porque llegó en la cabeza para esa decisión, lo decían. Bueno, te agradezco, ¿eh? Espera.